¿Es normal que tarde tanto tiempo? ¿Pudo haber tenido que ver con falta de recursos? Perdón, no. En realidad la orden se dio en 2008. Hubo un gran papeleo, un inicio para la construcción de todo esto, para la reparación. Pero la reparación abarcó un periodo, digamos, crítico del año 2010 al año 2014. ¿No? Yo considero, por haber conocido profundamente el funcionamiento de este submarino, porque yo lo representé en su momento en Arabia Saudita, en Kuwait y en Libia. O sea, la promoción de lo que era este submarino, por si era posible que alguno de estos países llegara a comprarlo. Es decir, yo leí el manual de operaciones, tenía los planos que luego los quemé, entonces conozco el funcionamiento del submarino. Y además hay una cuestión que es para mí importantísima, es que el submarino puede tener maniobras de evasión hasta los 70 metros. O sea, a los 70 metros se baja algo que se llama una pollerita. Mientras tanto, los tripulantes se colocan, por supuesto, trajes de acuanautas, tubos de oxígeno, luego se inunda, para ir abreviando, ¿no? Se inunda el submarino y hacen escape a través de esa especie de tubo por la escotilla, resguardando, no tener un colapso, por supuesto, pulmonar o una embolia, si no se resguardan las distintas etapas, digamos, de quietud, que eso conocen bien los acuanautas, que no se puede, o abusos, no se puede bajar a 70 metros y subir de golpe porque se produce una embolia. Guillermo Horacio te está escuchando. Muchas preguntas para mi amigo Horacio Calderón. La primera está vinculada a la astillera ministro Manuel Domecq, donde usted estuvo. Y nosotros hacíamos mención antes que la creación propia del astillero está vinculada al fabricante alemán del submarino, por lo que deberíamos suponer que el trabajo que se hizo a lo largo de 7 años para volverlo a poner en el mar está homologado internacionalmente. Por lo menos en su momento contaba con una homologación. ¿Pero usted está en condiciones de afirmar que estaba homologado ese trabajo que se hizo en Argentina para que vuelva el Ara San Juan al mar? Después de todas las mentiras que he escuchado y he visto durante los últimos días, yo solamente creería eso si viera la certificación. Hemos entendido porque yo lo escuché a usted, Guillermo, justamente mencionar que había una homologación. O sea, si usted lo ha dicho, yo lo doy por cierto. Lo importante de todo esto es que se sepa que en la reparación de este submarino, mejoramiento, se hizo un contrato, se hicieron tres contratos. Y uno de los contratos principales, justamente, que se refiere a las baterías, fue entre la Armada Argentina y la firma Barta, que justamente es especializada justamente en este tipo de... A ver, valga la redundancia de baterías de alta complejidad y sensibilidad. Por donde... ¿Sabe qué pasa, Guillermo? Yo creo que el problema del submarino ha estado en las baterías. En las baterías. ¿Por qué? Porque si hubo un curso de agua que tomó contacto con el ácido sulfúrico de las baterías, eso pudo haber producido una explosión similar a la del dirigible de Hildebrandt, no sé si ustedes recuerdan, hace varias décadas, ¿no? Cuando se hacía propaganda alemana con ese dirigible. Bueno, eso, imagínese, si hubiera sucedido dentro del submarino, el contacto agua, el contacto ácido con el agua, bueno, puede haber... A ver, yo estoy casi convencido que podría haber sido eso, creado una explosión que dejara sin oxígeno y ocasionara la muerte súbita de los tripulantes del barco, sin que esto implique... Porque hay una... Fíjese, la Marina se equivocó, Guillermo, que explotó. O sea, ellos dicen por un lado que explotó y por otro lado que implosionó. Entonces acá hay que corregir algo. Por supuesto que a veces, bajo estas crisis es muy difícil comunicar fehacientemente por la forma en que se transmite las noticias, etc. O sea, el barco puede haber tenido una explosión en la zona de baterías. Una explosión en la zona de baterías. Pero eso no significa que el barco haya explotado. Lo más probable es que el barco haya sufrido esto sin explotar, sin desintegrarse porque hubiera subido partes a la superficie. Por el momento no se ha detectado ninguna. Horacio, quédese en el móvil, por favor, porque va a hablar Enrique Balbi. Se escuchó aquí, exactamente en este punto. Se suponía que la... Después de este momento en que el capitán llama y dice señores, tengo una avería solucionada. Y... ¿Está llegando Balbi? Bueno, vamos, después lo explico. Llega Balbi, el vocero de la Armada Argentina para la conferencia de prensa. Lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Gracias por la espera. Bueno, les actualizo el parte oficial del día de la fecha sobre el desarrollo de las operaciones en el área de operaciones. Por suerte, la meteorología no se cumplió ese pronóstico que era un poco adverso inicialmente hoy. Se mantienen unos vientos regulares y un estado de mar 2 que permite hacer un patrullado marítimo y una exploración aérea más efectiva. Respecto a la cantidad de buques, se han incorporado más al área de búsqueda sobre la posición inicial, última conocida, del submarino. En total, hay 6 buques entre nacionales y extranjeros realizando ese barrido de fondo, el mapeo del fondo. Asimismo, en otra área, en cercanías, sin producir interferencias mutuas, hay 3 destructores y una corbeta de la Armada Argentina con sus sensores, el sonar y el teléfono subacua, para hacer también una detección activa con sus zonares. Respecto a las aeronaves... Respecto a las aeronaves, se cumplió, como estaba previsto, el plan de vuelo. Concretamente, hay 3 aeronaves que se están relevando en el área, particularmente el P-3 de la Fuerza Aérea de Brasil y el P-8 de la Marina Norteamericana. Y el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Ellos 3 están haciendo, por lo menos en esa zona, porque hay otros 9 buques y otras aeronaves en el resto de las áreas, ya definidas anteriormente, que se siguen cumpliendo para no dejar nada liberado de azar y seguir barriendo todo el área. Antes de pasar a responder algunas preguntas de ustedes, me gustaría hacer algunas consideraciones. Voy a ser puntual, algunas las voy a leer. En nombre de la Armada y el Ministerio de Defensa, con quien trabajamos mancomunadamente desde el primer día, quisiéramos solicitarles un pedido de colaboración a través de ustedes, de sus medios. En cuanto a la precisión de la información, ya que circulan apreciaciones realizadas por diferentes interlocutores sin la debida rigurosidad. Esta imprecisión de la información afecta directamente a las familias que están viviendo una situación lógica de estrés agudo. Su contención psicológica y asistencia médica eventual, espiritual y social estuvo presente desde el primer momento y es prioridad para la Armada. La Armada posee toda la información respecto de esta operación totalmente documentada y disponible para cuando se requiera, con total transparencia. Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad, llevando el registro del estado operativo de cada una de ellas. Asimismo, la antigüedad de esas unidades no implica su obsolescencia. Por el contrario, su estado de alistamiento, adiestramiento y mantenimiento los que indican el estado operativo, el cual sólo puede ser evaluado por profesionales idóneos. Ha trascendido también que la Armada tenía información de las anomalías hidroacústicas brindadas por diferentes agencias de diferentes países y concentradas en Estados Unidos, con anterioridad al día de ayer. Volvemos a ratificar que esa información se recibió ayer miércoles 22, por la tarde. Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, se hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda naval y aéreo en esa zona desde el primer momento. Queremos volver a transmitir que el esfuerzo para encontrar a nuestros 44 tripulantes es una tarea que se lleva adelante en merced a un trabajo en equipo y sincrónico, trabajando sin pausa y con la más alta colaboración recíproca entre el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, donde las comunicaciones oficiales a las autoridades correspondientes se brindaron siempre en tiempo y forma. Respecto a trascendidos que hubo en el retraso, en el inicio de la búsqueda, la Armada aclara una vez más que se cumplió el plan de búsqueda y rescate del submarino en tiempo y forma, siendo la última comunicación del submarino el miércoles por la mañana y cumplida las 36 horas hasta esa nueva comunicación que no pudo concretar, a partir de allí, el jueves se inició la tarea y la fase de búsqueda, siguiendo el protocolo de las normas internas homologadas internacionalmente. Y el día viernes, concluida esas 24 horas de búsqueda, se declaró el plan de búsqueda y rescate del submarino San Juan. Finalmente, queremos resaltar nuevamente que es prioridad para la Armada Argentina el respeto y contención de los familiares de nuestros 44 tripulantes, una mujer y 43 hombres de la familia naval argentina. ¿Alguna pregunta? ¿Se ratifica o se ratifica la decisión de la discusión? Se ratifica y se confirmó con el segundo informe que recibimos en el día de la fecha a través del señor embajador en Austria, quien a su vez le informó al señor canciller que de hecho estuvo haciendo declaraciones hoy por la mañana confirmando el hecho y que después de esa información llegó al señor ministro, que fue comunicada hoy por la mañana, por eso la demora de la primera parte del día de la fecha. ¿Cambia el protocolo de búsqueda? ¿Habrá de esta información? No, no descartamos nada porque todavía nos está faltando dónde está el submarino y nuestra gente. Hay que detectar, localizar el lugar de esa área y a qué profundidad está. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Ahí tiene a los familiares de los 44, muchos se han ido de la base naval enojados con ustedes. En nombre de la Armada, ¿qué les dice? Es un momento crítico. Los entendemos. Los acompañamos en la preocupación, en la incertidumbre, pero la Armada está haciendo lo humanamente posible primero para contenerlos, escucharlos, brindarles asistencia psicológica, médica si es necesario, alojamiento en la base, información, primero a ellos y luego a la comunidad a través de ustedes como medios, que los estamos acompañando, que estamos haciendo todo un esfuerzo nacional e internacional de mucha magnitud, que hacía muchísimos años que no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente, se está realizando. Obviamente es una situación crítica. Los entendemos. Y estamos trabajando para tratar de detectar y localizar a su marido. ¿Qué tal, Loli? Nicolás Murafó, de C5N. Sí, Nicolás, buenas noches. Bueno, usted habla de la familia y además no salió de boca suya, pero muchos familiares hoy a la mañana después del parque que usted dio hablaban que en Mar del Plata le habían dicho de que los tripulantes estaban muertos. Eso lo expresaron los familiares. Insisto que no fue de boca suya. Quería consultarle esto si usted, bueno, lo niega o si de alguien de la Armada le dieron esta información a los familiares. Exactamente como yo les leí el informe que llegó de Austria, tal cual la máxima autoridad recibió exactamente la misma formación y fue transmitida exactamente igual. Acuérdense que nosotros hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino no podemos concluir con una afirmación contundente. No dejamos nada liberado de la SAR. De hecho, el resto de las áreas hay un esfuerzo naval y aeronaval que se sigue cumpliendo. Tuvimos un hecho ayer, hoy se confirmó por otra fuente de una anomalía hidroacústica en el día de ayer y con un evento como hoy yo les dije corto, violento, contundente, consistente en una explosión. Pero no tenemos todavía otro indicio que sería el caso de detectar al submarino en tal posición, en tal profundidad como para poder afirmar otra cosa. Capitán Malvin, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Javier Lozano de Todas Noticias. Buenas tardes, Gabriel. Teniendo en cuenta estos informes coincidentes en tiempo y espacio de este evento violento coincidente con una explosión y atendiendo lo que usted pidió recién que sean precisos a partir de toda la gente que está hablando con el tema, ¿usted podría ubicarse en el escenario posible y diferenciar lo que es una explosión de una implosión porque se ha hablado también de una implosión? ¿Cuál sería la diferencia? Normalmente cuando se trata de una explosión en algo confinado, sumergido, hoy lo explicaba un ingeniero mucho mejor que yo en la televisión hace una hora atrás en uno de los canales. Se produce como una implosión que es hacia adentro porque el casco resistente justamente evita que se rompa o que se propaga esa onda de choque hacia el mar. Básicamente es eso. En vez de una explosión como si hubiese habido X explosión, X producto explosivo, pero se produce una implosión. El casco resistente contiene esa explosión. ¿Pero qué? El comando de alistamiento del submarino es el comando de la fuerza de submarinos con asiento en la base normal del Plata. Como decía anteriormente, si se autorizó el estado operativo está totalmente registrado previo a cualquier zarpada en su comando de alistamiento que es el comando de la fuerza de submarinos. ¿Cuáles son los problemas de la Armada Argentina para no haber detectado esta anomalía hidroacústica de la que usted habla que bueno, se confirma que es una explosión del submarino? Porque solamente Estados Unidos está capacitado para detectar esta anomalía hidroacústica. No tengo información al respecto si nosotros tenemos ese tipo de sensores en nuestro mar. Capitán, buenas tardes. La pregunta tiene que ver con la previa. En la última comunicación que tienen con el ARA San Juan el día miércoles por la mañana les dicen desde la nave que tienen un problema con las baterías. A partir de allí les dicen que la dotación está bien, que el personal está bien, sin problemas y continúan entonces la orden con rumbo a Mar del Plata. La pregunta es en la operación que estaban hasta ese momento ¿el ARA San Juan estaba navegando solo o estaba con la presencia de alguna corveta? En caso que estuviera con alguna corveta ¿por qué no se lo acompañó en ese derrotero hasta la base naval de Mar del Plata teniendo en cuenta que había tenido este inconveniente previo con las baterías? El submarino de por sí es un arma estratégica que trabaja independientemente excepto que esté siendo un adiestramiento integrado con unidades de la flota de mar o aeronaves de la aviación naval. Eso ya se había cumplido en el tránsito de ida a la ciudad de Ushuaia se había terminado el entrenamiento individual una vez que recalaron tocaron puerto de Mar del Plata una escala técnica logística a partir de ahí inició el tránsito de regreso a su postero habitual mientras que los buques van a su postero habitual que es la base naval Puerto Belgrano. El tránsito es totalmente independiente y tenemos una navegación que no tiene por qué estar acompañada de una corveta a pesar de que fue un principio de avería subsanado e informado por el comandante. Al no hacer una emergencia no tiene por qué ser acompañado por la unidad de superficie y de todas maneras supongamos que hubiese estado una unidad de superficie no hubiese impedido el siniestro que hubo. en qué le hubiese ayudado el acompañamiento de una corveta saber dónde estaba por lo menos pero no hubiese pedido el siniestro no hubiese pedido el siniestro insisto y de todas maneras no fue una emergencia fue un principio de avería o falla eléctrica en el compartimento de baterías que después fue informado pero fue subsanado y que el comandante con su criterio profesional siguió navegando a Mar del Plata personal sin novedad. Bueno y Pablo Navarro de Radio La Red teniendo en cuenta esto que acaba de comentar de la implosión teniendo en cuenta también la capacidad de oxígeno de la nave que son siete días estamos en el octavo hasta qué punto o hasta qué momento la armada o todo el operativo que está montado va a buscar a los 44 tripulantes con vida. Es decir la pregunta concreta sería con el tema del oxígeno en los siete días y el oxígeno en los siete días ya estaría acabado y queda claro que en superficie yo les venía diciendo a tus otros colegas estos días que el valor estadístico de siete es a raíz de ciertos ejercicios que han hecho en otros años diferentes armadas de primer nivel en situaciones normales en una supervivencia en caso de si un submarino estuviese en inmersión posado en el fondo sin poder salir a superficie o a snorkel para renovar su aire estamos en octavo día es cierto la situación es crítica del oxígeno y justamente yo venía comunicando esa preocupación que también se le transmitía a los familiares pero ese día no es estricto no es riguroso en cuanto a que depende de las condiciones de supervivencia puede ser más o incluso menos el límite lo tiene claro de cuanto va a ser como máximo no podría decirlo muy buena pregunta por favor muy buenas tardes Jorge Maure de Radio Mitre perdón con respecto no porque mencionaste algo de la tripulación también de la tripulación que ha trascendido también son 44 tripulantes si bien tiene 38 camas en submarino y lo conozco por ser submarinista han han navegado en patrullas prolongadas hasta 50 personas porque tiene previsto embarcar una una dotación que se llama complementaria que se arman camas en el compartimento de torpedos y eso facilita la mayor rotación en las guardias para evitar el cansancio y evitar el horror humano justamente es 38 camas y van 44 es una dotación complementaria para ciertas guardias que se vayan renovando cada vez más y evitar el cansancio y evitar la falla humana si por favor la última malo que tal muy buenas tardes Jorge Moura de Radio Mitre bueno horarismos internacionales pudieron detectar no a través de el sonido de esta explosión la pregunta es a cuantos miles de kilómetros o miles de metros perdón está sumergido el submarino Aarra San Juan y por consecuencia si va a ser posible el rescate del mismo las profundidades en la zona varían entre el límite oeste de la zona 200 metros y en el límite este 1000, 2000 y hasta 3000 metros todavía no lo hemos podido detectar ni localizar no sabemos a qué profundidad está una vez que sepamos la profundidad ahí les voy a poder responder esa pregunta como yo les dije hoy en la mañana no vamos a realizar conjeturas por respeto a la familia en esta situación crítica si evaluamos diferentes escenarios para poder encarar el esfuerzo de búsqueda sea en superficie con o sin propulsión o en inmersión en este caso apoyado en el fondo Capitán Permiso Gracias Buenas noches esta mañana Así termina la conferencia de prensa Bueno Buenas noches hasta mañana Balbi Capitán Ahora resulta que la culpa la tiene el periodismo como siempre Cero novedades la verdad yo esperaba algún tipo de novedad Balbi no comentó ningún tipo de novedad Cero Cero novedad Habló de una imprecisión de la información que afecta a las familias Ahora resulta insisto la culpa la tiene el periodismo Sin embargo los familiares están enojados con ustedes los de la Armada con Arrour con usted Balbi con el con el capitán de la base de Mar del Plata me parece me parece a esta altura el presidente está decidiendo una amplia modificación en las altas estructuras de la Armada Argentina y no sé si en el ministerio porque ahí el gobierno está dividido hay quienes opinan que hasta el propio ministro o la segunda del ministro deberían correrse del cargo pero hay una división ahí en el gobierno hay una una discusión en estos momentos pero lo que sí es cierto Macri ha decidido ya terminar con la cúpula de la Armada Argentina es más es más en el gobierno se está evaluando se estaría decidiendo una suerte de intervención de la Armada Argentina intervención por parte de un funcionario civil con el objeto de neutralizar cualquier intento de seguir ocultando información en el gobierno en las cercanías del presidente de la república están convencidos que la Armada sigue obstruyendo y ocultando información así que lo que yo noté aquí frente a Balbi es bueno una forma obviamente no sé si decirle enojo pero sí quiere ser claro en decir que el submarino estaba apto para para poder circular para poder navegar y por eso creo que eso también lo quiso dejar en claro bien al principio leyéndolo porque como él decía desde algunos lugares se mencionaba de que no podía circular o que no estaba en condiciones reales y demás pero él quería dejar claro que estaba entonces en condiciones de poder hacerlo y ese momento creo al principio de la conferencia lo hizo de una manera muy seria y dejando clara la postura de la Armada en cuanto a esto de que el Ara San Juan no tenía ningún inconveniente para poder circular y por eso obviamente lo hicieron sus 44 tripulantes en este viaje que iba desde Ushuaia a Mar del Plata Gracias Nicolás por supuesto que uno tiene la sensación de que 44 personas no son suicidas y que si se suben a un submarino para emprender un viaje entre Ushuaia y Mar del Plata es porque sienten que efectivamente está en condiciones y probablemente haya estado en condiciones ahora vamos a volver al móvil donde está Horacio Calderón y le agradecemos que nos haya esperado porque Horacio Calderón fue representante de este submarino cuya fabricación alguna vez se especuló pudiera hacerse en Argentina en el mismo astillero donde luego se reparó a lo largo de 7 años lo aclaro porque es interesante su testimonio y justo nos estaba diciendo algo importantísimo respecto del funcionamiento y de las baterías porque acaba de confirmar Enrique Balvin que el comandante reportó un problema en las baterías y que después el mismo comandante dijo bueno ya lo subsanamos y antes nos había dicho Calderón linkeando la historia me parece también insisto muy interesante este punto que si reportó un problema en las baterías lo que se le debió indicar desde tierra es no volver a sumergirse ¿le queda la misma sensación todavía Calderón? por supuesto que si escuché la pregunta de un periodista creo que de la radio 10 si no me equivoco que justamente le preguntaba por qué una corbeta que navegaba muy cerca del submarino no lo acompañó la explicación de a ver del capitán Balvin que es una excelentísima oficial y mejor persona yo podría llegar a cuestionarla pero él no es responsable de haber dado esa orden yo creo que en una situación de esa naturaleza de las cuales hay registro en la Argentina porque yo intervino en un incidente muy parecido sin final trágico en el año 2008 debió ser ordenarle que quedara en superficie y que pidiera ayuda para poder ser remolcado a una base natural como ocurrió perdón es importante esto este precedente en el año 2008 se envió un submarino el Santa Cruz en pésimas condiciones en pésimas condiciones a Chile el comandante de operaciones navales de ese momento ordenó la zarpada del submarino el submarino Santa Cruz y ese submarino zarpó porque ¿qué sucede? el comandante de la unidad a ver descansa en la seguridad que le dan sus superiores y obviamente la seguridad que se le da también a través de la asistencia técnica etcétera antes de zarpar pero había rumores de la tripulación que fue lo que recogí yo por eso yo creo que esto es válido para tenerlo como antecedente para que nunca más vuelva a pasar algo de esto Guillermo me apasiono con esto porque ocurrió así bueno el comandante zarpó rumbo a Chile donde tenía que participar de una operación conjunta un acto de amistad con la marina chilena por rumores por rumores de los tripulantes antes de salir bueno yo llegué a la conclusión de que ese submarino Santa Cruz estaba en peligro ¿qué fue lo que hice yo en ese momento? le comuniqué a la ministra Linda Garré que ese submarino estaba en peligro el submarino se rompió el submarino recaló en Ushuaia se le hizo una reparación de emergencia en Ushuaia para que pudiera volver con la mayor cautela posible después ocurrió un incidente que no tomó estado público y en ese momento la ministra de defensa no estoy haciendo la apología de ella ordenó rápidamente la desactivación del submarino y que el submarino fuera inmediatamente a reparaciones que es donde se encuentra en este momento en Tandanor gracias Horacio muy claro le agradecemos muchísimo el contacto y además su conocimiento estamos hablando de alguien que era el representante aclaro una cosa Guillermo aclaro una cosa para terminar el incidente con el submarino Santa Cruz lo tengo totalmente documentado totalmente documentado o sea que no se le ocurra a nadie desmentir esto yo no soy persona que esté dispuesta a publicar secretos de estado secretos militares y mucho menos secretos profesionales pero esto ocurrió y si es necesario ese testimonio yo lo voy a dar porque yo en ese momento pedí la destitución del jefe de estado mayor general de la armada almirante Godoy por ese inconveniente por ese problema que luego siguieron otros no lo pasaron a retirar almirante Godoy bueno yo creo que el presidente Macri debe tomar las medidas necesarias para investigar debidamente todo lo que esto ocurre muchas gracias Guillermo no a usted Horacio muy claro y además dice tener todo documentado y genera un antecedente de algo que pasó antes en Argentina con un submarino Iván y algunas cuestiones que me preocupan de lo que está pasando hay es evidente una guerra silenciosa una disputa silenciosa a través de los medios de comunicación entre el poder ejecutivo nacional y la armada Enrique Balbi el articuladísimo vocero de la armada diciendo que no era obsoleto que tienen todo documentado y que ninguna unidad zarpa si no está en condiciones absolutamente lo contrario que viene filtrando el oficialismo a través de los medios de comunicación punto número dos esta tensión entre la armada y el poder ejecutivo nacional no se daba hace mucho tiempo en público de cara a la sociedad democráticamente yo lo entiendo personalmente no quiero acercar a mis compañeros de mesa de un retroceso de esto me parece un retroceso y grave democráticamente hablando y el último punto que yo sé que es antipático decirlo ahora pero al margen de las responsabilidades políticas administrativas o civiles me parece que hay que poner pausa y no empezar a pedir penas cárcel o apertura de causas judiciales contra los ministros o el presidente en hechos que están lejos de su cuestión operativa ahora dicho esto y poniendo un manto tratando de racionalidad me parece una vergüenza y no lo iba a decir pero viendo que la única autoridad del estado que habla es el vocero de la armada me voy a tomar la licencia de decirlo que cuando comenzó esto el presidente se haya tomado vacaciones y haya sufrido una lastimadura jugando al tenis y que desde ese momento en que tomó el control operativo de la situación hasta ahora ni él ni su ministro de defensa hayan hablado públicamente y hayan dejado esa tarea en manos de los mandos militares yo como ciudadano de este país deseo no soy nadie para exigir aunque tengamos la responsabilidad de hacerlo en los medios de comunicación que haya una autoridad política que dé la cara porque me parece que en este momento es lo que corresponde y no dejarlo solamente en manos de los mandos militares no entiendo igual la interna porque el presidente de la nación Mauricio Macri es el comandante en jefe de las fuerzas armadas él debe mandar a la armada y si no hay una relación estamos complicados entonces me parece que lo que dice la armada por motu propio es un alegato de defensa lo que acabamos de escuchar por el vocero se está defendiendo de lo que dicen los medios y en realidad esto tendrá que ser plasmado en el expediente judicial a nadie le interesa o a la opinión pública lo que se diga en un medio lo que va a interesar jurídicamente es lo que surge en el expediente y me pareció un perfecto alegato de defensa de la armada después con las pruebas a la vista vamos a determinar si es correcto lo que dice si se ajusta a derecho si va con las pruebas porque me parece que lo que salió a decir el vocero es a enfrentar a muchos medios que hablan de las condiciones por las cuales se pudo haber producido el siniestro y de alguna manera lo que las familias quieren es por qué se produjo el siniestro y esto lo va a determinar la justicia más allá como decía Iván de responsabilidades jurídicas de altos mandos eso se verá después pero ahora está claro que se necesita que se necesita la palabra política los familiares necesitan que alguien no solamente de la armada sino desde la política le ponga la cara y le diga algo al menos para acompañarlos en el sentimiento hasta tanto se aclare qué pasó con sus familiares después de que se conozca el destino o lo que se ha pasado del submarino la cúpula de este lugar seguramente no va a existir más la van a cambiar bueno seguimos trabajando allí por supuesto no hay horario definido ya José nos avisará en cuanto comience esta conferencia de prensa difícil saber qué es lo que van a decir hasta ahora aparentemente no sé si hay mucha más información de lo último que se conoció que se conoció ayer me contás qué se habla dentro de la armada con quien vos puedas hablar no evidentemente hace un rato lo hablaba con primero que nada yo no puedo torcerle la mano obviamente al secretario general naval que es un amigo y es el jefe de val pero hay un montón toda esta aparición de todos nosotros que ya a mí hasta me empieza a ser molesto verme a mí mismo a la noche en todos lados ¿por qué se da? porque la sociedad a través del periodismo quiere conocer de un mundo que no conoce entonces el 90% de las cosas que me preguntan no tienen que ver con la tragedia tienen que ver con cómo se vive en un submarino cómo se reflota y la armada tiene un comandante de una fuerza de submarinos que le puede explicar a la gente decirle yo vengo a hablar hoy de submarinos no me pregunten de la política de defensa entonces todo esto que la armada por tradición pasó lo mismo con la fragata de libertad pasó lo mismo con el Irizar hay como un bloqueo a decir esto y hablamos en difícil porque si yo te digo la irrupción sónica subazgo anomalía hidroacústica yo en 38 años de estar en este mundo entonces después me dicen mirá algo que podría ser una explosión bueno es duro y hablamos de hora GMT bajemos el nivel ahora yo dejaría de hacer preguntas ahora tal vez lo que pasa es que hay preguntas que empiezan a ser de difícil respuesta que no puedo responder bueno pero entonces vos me preguntabas que se decía desde los más pesimistas que a los dos días daban esto por concluido hasta ayer escuché a algunos oficiales submarinistas que decían bueno todavía hay esperanza tenés todo el arco hoy vienen submarinos vienen barcos pasaban 10 días ya y el barco en la superficie aparentemente no está y si se fue a mil metros es verdad nosotros no tenemos cómo detectarlo pero hay tecnología pero una cosa es detectar otra cosa es rescatarlo entonces hay que decirlo porque después salgo de acá y suena el teléfono y son 10 radios y dos almirantes para retarme o algún otro pero y quién lo explica cómo hacemos para decir ¿eh? está más bueno amistosamente a mí te dicen me da trata de cuando te expresás tener cuidado con esto porque yo no a ver ustedes están en esto todo el día es decir estar todo el día hablando aunque repita lo mismo podés cometer un hierro o sea no tenés todas las respuestas te van a decir ¿cuánto es la profundidad a 253 millones de la costa? qué sé yo más o menos pero esto es como la expresión de la doctora la marina la actividad en marina es como la medicina es una ciencia pero con muchas especialidades y es que ese oceanógrafo marino no es lo mismo que yo que soy marino pero maquinista entonces yo puedo hablar técnicamente de un mecanismo pero cuando empieza alguna alguna las aprendí pero bueno volviendo al tema ¿me podés hablar de las baterías como maquinista? sí claro las baterías a ver ¿está bien replacar las baterías? bueno y no cambiarlas bueno si vos agarras si vos agarras la batería tiene como todas las cosas tiene estructuras fijas y otras que sufren desgaste la carcasa el soporte la estructura que la contiene es una cosa estática una batería es un elemento que tiene la posibilidad de generar una diferencia de potencial es decir uno acá y otro acá y así se establece una circulación de corriente que tampoco hay que entrar mucho en detalle las placas de la batería la solución el material sea plomo ácido litio o lo que sea eso es lo que sufre un desgaste y un deterioro por eso las baterías en el mundo de las cosas con litio los celulares se agotan entonces hay que reemplazar la unidad se hizo este replacado en condiciones que aparentemente no vamos a nombrar porque es una empresa que vende pilas para la radio así que no la vamos a nombrar en condiciones si firmó un contrato con una empresa especialista en baterías Barta con Barta bueno si yo no voy a nombrar no lo nombro yo está bien pero la otra vez dije la gaseosa no no hombre pero es Barta pero es Barta la que ha firmado bueno está bien entonces no tenemos que suponer acá puede haber un poquito de negligencia un poquito de impericia un poquito de mala suerte no pero mi pregunta mi pregunta es otra ¿se cambia toda la batería o se replaca? bueno acá en este caso se ha replacado no ya sé pero ¿qué debería haberse hecho? ¿toda la batería o replacado está bien? bueno es tolerable es aceptable de hecho hay una certificación que indica que se puede hacer ahora ¿es mejor cambiar todo? sí es mucho más caro también pero se puede hacer se puede hacer es decir no es ilegal no es que hoy hoy encontramos un delito no porque además está escrito y en el contrato dice no es que pagamos nuevo y nos dieron un saldo sí correcto yo pensaba yo las vi pero yo las vi no porque forman la parte de repasión porque iba a verla por interés profesional y cuando la vi ahí están las baterías nuevas no me tomé el trabajo de averiguar porque no eran era perfecto ahora ¿pero se hizo porque se podía hacer o se hizo porque era más barato? es más barato es más barato y es legal es legal no es decir no hemos encontrado hasta acá una mira lo que descubrimos porque Tandanor ayer informó eso al tiempo que el astillero alemán que construyó su marido dijo miren que yo no probé no no bueno por eso el astillero alemán no habilita el cambio de las placas la certifica barta si vos tenés yo la otra vez cambié una óptica del auto una lamparita pero vos con una lamparita no te envenenas no 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 Antonio lo que yo te digo es que lo que hicieron no está fuera de los márgenes tolerables ideal sería comer un submarino eso es ideal muy bien también es cierto también es cierto que el submarino este creo que ya lo dije no estaba empeñado es decir no estaba siendo utilizado en una guerra en la OTAN lo está usando el patrullero para buscar pesqueros o sea si las exigencias de velocidad de tiempo de inversión de distancia bueno son menores ahora pasó una desgracia pasó una desgracia si el comandante informó que tenía una falla y la solucionó y siguió y después la falla se agravó si el comandante evaluó tal vez por mal consejo del jefe de máquinas un consejo erróneo que era leve y era más grave o si fue otra vamos a suponer que colapsaron las baterías y le colapsaron primero dos tres cuatro y después le colapsaron todo bueno eso lo vamos a ver eso se va a hacer si el submarino puede salir si el submarino está a más de profundidad no veo cómo lo van a sacar Alejandro gracias por venir gracias por invitar usted es profesor en estrategia naval ¿qué hacía ese submarino ahí por ejemplo? ¿y por qué no estaba con las corbetas o con los barcos que sí lo acompañaron de Mar del Plata a Ushuaia? no necesariamente tiene que el submarino opera acompañando a la flota en realidad el empleo moderno de los submarinos es destacarse de la flota y poder actuar adelante informando movimientos o atacando o protección en realidad puede ir detrás no necesariamente tiene que ir recién hablaba de accidentes en el año 63 se hundió un submarino nuclear estadounidense en un ejercicio de práctica el treasure fue en abril del 63 y se fue a pique y se murieron todos o sea que en su rol de profesor de estrategia ¿se analizan los accidentes por ejemplo? no me corresponde en mi materia pero ahí en el armado de todos sí esto puede ser un accidente sin duda puede ser un accidente es que yo creo que lo que hay que el hombre siempre busca una respuesta pero quizás a veces no lo que pasa bueno yo lo que pensaba de esta situación es que hay dos niveles de discusión un nivel de discusión es el manejo de la información que la armada ha seguido procedimientos operativos estándares se informó cuando se debe informar al ministro no le pueden informar a cada minuto que se rompió una plaqueta de algo porque la falta de comunicación suele ser algo que pasa puede haber problemas pero dijeron bueno otros informaron tenemos distintos grados de avería el capitán evaluó que era posible volver a Mar del Plata dijeron vuelva a Mar del Plata le han preguntado ¿es grave o no es grave? o sea hay procedimientos en los buques entonces se han seguido y esto puede haber puede haber empeorado ¿por qué un buque no tiene una caja negra? bueno no no dígalo no no es un buque militar ¿qué queremos que le den? y bueno lo que pasa es que las cosas son diseñadas este a ver ¿por qué el avión no tiene bocina? porque no la necesitan el aire y la caja negra de un y ya la necesitan si tuviera caja negra hubiéramos tenido todas las comunicaciones está bien claro pero el submarino no es o sea cuando se diseñan las cosas se diseñan por una finalidad bueno un arma estratégica a mitad normalmente si caen lo que está previsto es que caigan en manos del enemigo y si caigan en manos del enemigo cuanto menos pueda sacar el enemigo de información de lo que hizo imagínate que una caja negra sabiendo que este es un marido iba a hacer otro tipo de actividades los buques tienen no pero no pero se puede poner un sistema los buques tienen un sistema hay un sistema hay un sistema que si ustedes encienden en las armadas del mundo de tráfico naval de tráfico marítimo entonces todos los barcos tienen un sistema de identificación amigo enemigo entonces si usted quiere que lo vean lo prende y lo pueden ver pero el buque de guerra no tenía necesidad de eso además la propia fuerza va siguiendo el camino por otro lado si el buque implosionó si el buque está partido en cientos de pedazos pues recuerda que el crucero General Belgrano todavía no lo encontramos fueron a buscarlo fue el equipo del Titanic iban a hacer un homenaje había un documental hecho no se lo encontró entonces el mar si no te lo quiere entregar no te lo entrega todavía en algún momento por ahí lo entrega y todavía estamos discutiendo que hundió al Titanic hay todavía discusión entonces lo que ha ocurrido es que si supongamos que tuvo un accidente la caja negra ¿dónde está? no sé en algún lugar del fondo del mar o sea que también es un problema o sea que no hay mucho de hay una parte que puede ser error o problemas técnicos no creo y creo que eso va a quedar demostrado que la armada no va a enviar un buque incapacitado de estas características y que ningún comandante por mucho que la armada vamos a suponer que todo el almirantajo se rayó y son una manga irresponsable pero el comandante el que va a manejar el barco entre otras cosas está su propia vida y no está en guerra cambian los parámetros cuando fuimos a Malvinas mi barco no tenía yo fui con un buque marcante y no teníamos ni una hondera y nos mandaron a la guerra bueno pero yo quiero decir no voy tengo miedo mi viejo me va a matar en el traste y me subió arriba al barco entonces la guerra es otra cosa pero acá con respecto a esto de la comunicación que dice el señor el problema fue que el ministro se entera o sea que una información interna de la armada donde ya declara posible extravío de un submarino llega primero a un medio de comunicación o a varios que a los oídos del ministro entonces yo ahí creo que si bien están las 48 horas y demás cuando la armada sospecha que el submarino pueda haber tenido un problema ahí si tal vez el ministro no estaba en el país pero yo creo que ahí se debería haber informado a la autoridad de sus políticas mire tenemos un problemita mire no es para decretar la emergencia nacional pero se nos perdió un submarino pero eso después que esté el submarino después que esté la escotilla abierta si es que se puede ahí viene otra etapa donde yo lo digo así perdón vos acabas de decir que hay un límite de profundidad o sea no estás descartando la posibilidad de que no se puedan rescatar los restos el submarino este submarino tiene una resistencia estructural de soporta hasta 350 metros de profundidad porque es por la presión hidrostática el peso del agua sobre la estructura tiene un margen de seguridad de un 50% a más es decir 525 metros si se fue a 2000 es de suponer que se aboya como una lata de la gaseosa que no voy a nombrar pero ese resto sí estamos en condiciones de rescatarlo con toda la ayuda internacional y demás con la maquinaria actual que existe para rescatar los restos o es inviable después de determinada profundidad que se rescate yo no veo mi límite de conocimiento indica que sacar una cosa del fondo del mar a 3000 metros no es una tarea fácil quién con qué sistema con quién cómo lo enganchás a lo mejor vienen los rusos cuya tecnología o los americanos ustedes fíjense miren ahora que se suma a Rusia es la operación naval no ríjame si me equivoco conjunta no bélica digamos pero más grande de la historia naval porque están todas las principales potencias el submarino el comandante del submarino del mini submarino de rescate nunca lo usaron de verdad están entrenadísimos entonces si con toda esta tecnología se llega a la conclusión de que no se puede rescatar será que no se puede lo que pasa es que puede quedar bajo el fango encontraron recién hace 3 meses en abril un submarino de la primera guerra mundial ahí a metros de la costa belga ahí lo encontraron o sea esto puede por eso puede ocurrir se mueve es un pedazo que parece ser una montañita entonces si lo van buscando si están buscando efectivamente puede ser que lo encuentren pero el otro tema que digo me parece que en la gente no tenemos noción pensemos en un bañero que tiene que rescatar a alguien en el agua y no lo ven es lo mismo la gente cree que uno envía un avión digo yo hice un curso de vigilancia marítima en Puerto del Grano y uno cree que levanta el avión y se ve todo inmediatamente es complicado es difícil y es difícil y abajo del agua bueno lo que no lo haya explicado la densidad de la sal la densidad de la sal la salinidad del agua y las diferencias de capas de temperatura esa es la mejor protección del submarino además de un submarino que tiene una pintura que no es trata de ser no reflectante o sea es algo para no ser visto entonces los trozos o los pedazos de encontrarse se van encontrando en algún momento ahora me estaban contando que ya hay medidas se están pidiendo el historial de máquinas del submarino ahora viene la jueza que a lo mejor cuando habló la jueza dijo bueno esto es un secreto la gente ¿por qué estamos que vamos a invadir algo? las operaciones militares en general tienen una clasificación que si es necesario para la justicia se va a levantar ¿esta es una operación militar lo que estaba haciendo? yo tenía que hacer una operación policial ahora ¿pero estamos seguros que estaba que estaba vigilando el tema de la pesca? puede ser que estoy vigilando el tema de la pesca y haciendo alguna otra cosa y si la está haciendo y están en conocimiento la armada las fuerzas armadas cuando vino la democracia dejaron de tener comandante en jefe empezaron a tener jefe de estado mayor eso es una diferencia que no es nada más un nombre un jefe de estado mayor no integra la línea de comando es decir si un comandante de una unidad tiene que apretar un botón y tirar un tiro por así decirlo su línea de comando empieza en su comandante superior y termina en el comandante en jefe pero no pasa por jefe de estado mayor a esos efectos por eso sé el jefe de estado mayor es una autoridad administrativa bueno si se está haciendo una actividad de otro tipo que amerita ser puesta en conocimiento de la cadena de comando vía el ministro de defensa y están haciendo algo dentro de nuestras aguas es lógico que lo hagan si se están entrenando en un nuevo traje de buceo no es ilegal y que sean las cosas secretas como no es ilegal pero pasa que daba la sensación de que había otra información más sensible no, no, no pero un solo comentario cuando visité en la base de Mar del Plata el submarino de San Juan no puede sacar el foto claro hay un tablero ahí que me dijo no, ahí no y yo soy amigo de la casa diga Fernando ¿cómo te va? bueno recién terminó hace algunos minutos la conferencia donde estaban pasando la información oficial sobre lo que está sucediendo sobre el trabajo que se está realizando allí buscando al submarino algo para destacar porque la información rondó en lo poco y ya lo había dicho Balbi apenas ocupó allí el estrado dijo más o menos para ampliar de lo que sabemos lo que tenemos por ahora no hay mayor información quieren detectar el submarino y más de lo que se sabía hasta ahora pero dejó algo entrever que me parece muy importante le preguntamos acerca de qué es lo que pasó con el submarino si ellos ahora que conocen este dato de la explosión que ya fue oficializada si ellos tienen la contundencia de decir que la explosión fue dentro del submarino o que si podría haber sido atacado y la verdad que sorprendió cuando dijo no, no descarto absolutamente nada le repregunté incluso le digo ¿pudo ser atacado entonces el submarino? no descarto absolutamente nada eso fue lo más sobresaliente de la reunión no habló acerca de la salida de quien está a cargo justamente de la armada otra de las preguntas que se le hizo dijo no lo puedo informar no lo sé no sé si renunció o no no me compete a mí dijo Balbi cuando le preguntaron eso pero dejó allí también otro mante de duda con lo que va a pasar te cuento esto porque aquí desde muy temprano se hablaba de que la cúpula de la armada podría ser desalojada y ahí está la cuestión porque en un principio es una investigación y hasta que las cosas no estén comprobadas en un ciento por ciento el vocero de la armada no habla de una explosión habla de un evento corto singular violento no nuclear que es considerado y es consistente con una explosión pero fíjense lo que hace minutos dijo Luis Talia Petro el padre de Damián recién veíamos su rostro primero primero a ver si lo puedo calmar un poco Luis a ver si lo puedo calmar un poco dentro de lo que pueda yo le quiero hacer una pregunta mientras usted se puede calmar y respirar respirar hondo y la pregunta la única pregunta que le quiero hacer es si les confirmaron que estaban muertos el jefe de mi hijo era el que le paró el plato me convirtió a todos los muertos porque la explosión entre los doscientos metros de profundidad y los mil noches hace una semana o ocho días o sea básico no hay mucha vuelta para darle ¿está bien? explotó explotó pero nada más a los doscientos metros de profundidad no hay ser humano que sobreviva eso ¿y ustedes sienten que se los tendrían que haber dicho antes esto? ¿saben qué? traje de una de las sabidurías pero son los cobables y cuando se enteraron a través de la conferencia de prensa que se brindó de los detalles reaccionaron de la siguiente manera ante nuestro compañero Adrián Salonia pasaron todos a llorar y a gritar y a desesperarse e insultar yo también los insulté y no dejaron terminar el parte que dijeron que la explosión registró que fue muchísimos metros abajo el mar y bueno ¿ustedes llegaron a decirles que están muertos? no, yo dije eso y no dijeron ellos no quiero que digan que dijeron ellos y después me hagan un problema a mí o sea o me iniciaron un juicio por dar una falsa información yo digo que estimo o presupongo que por de dónde lo van a sacar a tres mil metros parte se interrumpe cuando dicen la palabra que están a tres mil metros y ahí empiezan los gritos agresiones insultos ¿cuál fue la reacción de las personas de la nada que estaban donde se nada ellos se quedan así mirando y recibir todo eso ¿cómo sigue la situación ahora? vos hablabas de un juicio al estado ¿cómo siguen los días siguientes? y no sé vamos a ver cómo llegan a primera hora vamos a tranquilizarnos y esperar que nos confirmen esto porque no se terminó de confirmar si dijeron que siguen la búsqueda ¿ahora sigue la búsqueda? supuestamente sí y si sigue hay que esperar el resultado de eso recién para iniciar lo que vos estás diciendo ¿tú crees que ya lo sabían desde el miércoles pasado? y ahora empecé a pensar que sí ¿por qué? ¿y por qué nos tienen acá? ¿por qué no nos dicen ya una vez? ¿por qué no dijeron lo de la explosión ya antes? ¿por qué no lo dijeron? ¿cuál es la sospecha que a ustedes lo tuvieron esta semana tratando de prepararlo psicológicamente para recibir una noticia para mí que sí yo creo que sí esa puede ser una una hipótesis sí, sí el resto de los familiares ¿pudiste conversar con ellos? no, no están re locos me vieron que estaba hablando por teléfono con ustedes y uno me empezó a agredir me dijo acaban de decir que explotó un submarino que no sé si voy a tener una flor para llevar a mi esposa al cementerio no estuvo en su primer cumpleaños de su hijo ¿cómo le digo a su hijo que no mataron nunca más a su papá? es muy duro hay que estar en los zapatos de nosotros en este momento de la familia estamos nos acompañan sus compañeros los amigos la familia pero después de acá no sabemos cómo sigue todo no sabemos ¿tiene algún reproche que hacer? a Dios porque no abrió las aguas para que los saquen no estoy enojada con Dios pero estoy estoy muy dolida yo no sé cómo sigue esto cada día va a ser más es peor nosotros no teníamos información nos enterábamos por ustedes ¿cuándo se enteró que estaba desaparecido San Juan? cuando me llamaron el miércoles a las 11 menos 20 de la noche y me dijeron que no había comunicación yo no me preocupé Fernando no era la primera vez que hacía una navegación hace 15 años que es militar hacían casi 9 que era submarinita señora su marido lo había reportado alguna vez no jamás jamás que tendría el submarino no jamás jamás por eso digo que no esto es raro no sé qué pasó vamos a repasar las caras y los nombres de los 44 tripulantes que están todavía dentro de Lara San Juan cabo principal Jorge Valdés cabo principal Alberto Arjona cabo principal Daniel Polo cabo principal David Melian también cabo principal Federico Alcaraz Coria cabo principal Fernando Santilli cabo principal Franco Espinosa y cabo principal Germán Suárez impresiona ver los rostros ayer conocíamos sus nombres por ejemplo el del cabo principal Humberto René Vilte el cabo principal Jorge Monzón el cabo principal Jorge Ortiz el cabo principal Leandro Cisneros el cabo principal Luis García el cabo principal Luis Nis el cabo principal Luis Nolasco el cabo principal Mario Toconaz también es cabo principal Sergio Cuellar cabo segundo Aníbal Tolava capitán de corbeta Jorge Vergallo capitán Pedro Fernández suboficial primero Hernán Rodríguez suboficial primero Walter Real suboficial principal Javier Gallardo suboficial segundo Cayetano Vargas Ahí ven ustedes el rostro del suboficial segundo Celso Vallejos el suboficial segundo Gabriel Rodríguez el suboficial segundo Hugo Herrera el suboficial segundo Luis Leiva el suboficial segundo Roberto Medina el suboficial segundo Víctor Enríquez el teniente de corbeta Alejandro Talia Petra en un rato vamos a escuchar lo que su padre comentó ya en voz alta una terrible noticia y el teniente de corbeta Jorge Mealla seguimos repasando los rostros que ahora conocemos de los 44 tripulantes de Lara San Juan el teniente de fragata Adrián Zunda Meocki el teniente de fragata Renzo David Martín Silva el teniente de navío Diego Wagner la teniente de navío Eliana María Krausik el teniente de navío Fernando Mendoza teniente de navío Vicente Villarreal teniente de navío Víctor Maroli suboficial segundo Daniel Adrián Fernández ella por supuesto se lo recordamos porque tal vez no lo sepan es la única mujer la única submarinista que se encuentra dentro de los tripulantes buscados y vemos allí los nombres del cabo principal Cristian David Ibáñez el cabo principal Hugo Dante César Aramayo el cabo principal Enrique Damián Castillo y el suboficial primero Alberto Cipriano Sánchez son 44 los están buscando resulta que la armada está diciendo que se los busca con vida que la explosión no significa necesariamente que haya sido la destrucción total del submarino y que la hipótesis para la armada todavía podría ser que los busquen con vida pero hace poco se conoció que la plataforma continental argentina todavía más grande de lo que se pensaba se tomó alguna política de estado para defender esto se la sigue patrullando con los mismos tres submarinos viejos y las mismas más o menos las mismas naves incluso algunas de ellas se han hundido en los últimos años los más conocidos el el incendio del rompehielos almirante Irizar y ha sido también una política de estado maltratar a las fuerzas armadas en términos de equipamiento claro nosotros venimos del karma de la dictadura y de aquellos militares que estaban más preparados para secuestrar y torturar que para defender la patria y eso quedó en evidencia en la guerra de Malvinas pero pasaron 40 años ya ninguno de los que integran las fuerzas armadas tiene nada que ver con ese ejército y para eso en estos años la democracia generó unas nuevas fuerzas armadas que ya es hora de equiparlas y ya es hora de dejarse de joder y dejar de recortar los presupuestos del ejército de la fuerza aérea de la marina porque si no terminan pasando estas cosas ojalá la jueza Marta Yañez jueza federal de Caleta Olivia que tiene abrió una causa para investigar qué delito pasó qué de qué pudo haber pasado si hubo delito o negligencia en la crisis del submarino Ara San Juan investigue realmente qué pasó la desaparición y actual búsqueda del submarino Ara San Juan nos ha repercutido yo diría conmovido a todos los argentinos es un momento difícil difícil para todos pero claramente y obviamente muy especialmente para los familiares de los 44 tripulantes mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento y los próximos días con el máximo los respetos por el dolor que esto ha generado estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional y esto claramente esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria profunda que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando primero primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar sufrió aparentemente esta explosión que mientras tanto hasta que no tengamos la información completa no tenemos que aventurarnos a buscar culpables como lo he dicho desde el primer día que soy presidente de todos los argentinos mi compromiso es con la verdad es el mismo compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la armada que está sufriendo este momento con mucho dolor así que vamos a saber la verdad en el tiempo a partir de esa investigación dar un especial reconocimiento a los 44 tripulantes por su patriotismo su heroísmo su valentía como todas las fuerzas armadas y para los familiares de los tripulantes de la de San Juan decirles que el dolor es mucho pero que estamos juntos y vamos a recorrer este camino hasta el final todos juntos se acabaron las palabras y llegó el momento de los hechos estamos acá en nuestra base naval donde pertenecemos los submarinistas hoy más servidos y más orgullosos que nunca vamos a representar a la fuerza de submarinos y hoy más orgullosos que nunca tenemos el corazón puesto del submarino San Juan hoy estamos acá por cada uno de nosotros estos trabajamos como un equipo como una familia y atrás de nuestro también está nuestra verdadera familia sin ellas no podríamos haber llegado a donde hoy estamos el merecimiento de cada uno de ustedes está de más demostrado y la verdad me siento sumamente orgulloso de ser su segundo comandante nos queda por delante un periodo más de reparaciones y si Dios quiere vamos a volver pronto a ir a inmersión quiero que estén orgullosos hicieron un muy buen trabajo los felicito de todos con razón la verdad y les reitero me siento muy orgulloso de ser el segundo comandante de este busque y de tener a cada uno de ustedes como una hidratación como forma de agradecimiento esta fuerza de submarinos ha traído este champán para que hoy cada uno de nosotros veamos un poco y celebremos este pequeño paso pero que es un gran paso y un gran avance para la fuerza de submarinos estamos primero Fernández que es un gran paso que es un gran paso